¿Qué es la mesa redonda? En ese sentido, lo que he pensado un poco en colaboración con Agar es lanzaros tres preguntas a cada una y después contestamos entre todas y después dar paso a todas las intervenciones que queráis, a todas las dudas, a todas las cuestiones. Y bueno, dada la riqueza de las tres exposiciones, pues creo que habrá mucho que preguntar, mucho que comentar. Bueno, mi primera cuestión sería que he querido dar salida a la inquietud que tenemos cuando queremos añadir la perspectiva feminista en los museos, pero no sabemos por dónde empezar y aparecen cuestiones como si sería interesante empezar a revisar las categorías de catalogación, si nos interrogamos sobre la configuración y la posición del museo como centro de representación, si empezamos por aquí o empezamos por allá. Entonces, la pregunta sería si teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas que se realizan en un museo y que responden a perfiles profesionales también muy diversos, ¿qué cuestiones debemos tener en cuenta al empezar a trabajar desde el feminismo en los museos? Es decir, ¿desde dónde creéis que debemos empezar a partir teniendo el objetivo de construir ese museo feminista? Pues yo creo que hay una cuestión que es esencial, yo no he empezado por ella, pero me parece que ese es el primer punto que hay que plantearse. Entender que el museo es una construcción social, es decir, entender qué es lo que es un museo y un museo es eso desde mi punto de vista. Y a partir de ahí es cuando cada museo, en función de las necesidades, se puede ir planteando actividades concretas. Quiero decir que a partir de ahí se puede construir una colección, pero sobre todo se puede definir un relato que, como decía antes, comienza desde el principio en un museo. Es decir, que las obras significan la representación de nuestros creadores, pero también son creadores y creadoras, pero sobre todo son el producto de la sociedad, de la civilización que las ha producido. Y entonces creo que primero hay que partir de esa definición de tenerlo claro. Cada uno puede hacer con el museo que dirija, si se lo permiten, lo que le parezca, pero los museos de carácter público yo creo que deben entender o pensar que esa es la idea esencial. Y a partir de ahí, obviamente, intentar construir un relato en el que las mujeres estén presentes. Gracias. Pues yo también estoy de acuerdo que lo primero sería el relato. Obviamente, cada museo es diferente y tienes que partir de qué colección tienes en tu museo. No es lo mismo un museo arqueológico que un museo comunitario que un museo de bellas artes. Pero con la colección que tú tienes, debes hacer un relato donde, lo que comentaba antes, la perspectiva de género se integre desde el primer momento, no que se ponga una sala de mujeres, ni los objetos de las mujeres, ni un itinerario de mujeres. Me parece que se tiene que integrar y eso es lo que me parece más interesante. Antes comenté, hice una relación también o una referencia a los museos comunitarios. Los museos comunitarios, por ejemplo, es la comunidad la que decide qué es lo que quiere representar. Y en ese sentido es muy importante que en ese relato, que nadie tiene que decir a la comunidad lo que debe ser, pero sí se haga ver que hay una parte importantísima donde tienen que figurar las mujeres, porque obviamente forman parte de una comunidad. Y si eso en los museos comunitarios aparece, yo, en el caso al que me refiero, que obviamente son los museos arqueológicos, también debe aparecer desde el primer momento. Entonces, tiene que ser el relato, obviamente, con las colecciones que tú tengas. Pero claro, lo que también hemos comentado antes, tampoco el elegir colecciones es inocente. Tú eliges exhibir una pieza y dejar otra en el almacén, con lo cual ahí también estás proyectando tus intereses. A ver, yo creo que hay por lo menos una cuestión que no ha salido y que creo que es absolutamente fundamental y que me preocupa desde hace tiempo, y que tiene que ver con que tiene que ser necesariamente un trabajo interdisciplinar. Es decir, no es una cuestión de que los arqueólogos hacen no sé qué y luego de repente van y tiran de la antropología y a veces, desgraciadamente, mezclan lo antropológico contemporáneo con lo arqueológico, y ahí tenemos un pastel de narices. No se trata que la historia del arte vaya por donde quiera que vaya, y creo que en este momento tenemos realmente un gran problema, yo lo vivo así por lo menos, con la perspectiva de género, porque creo que realmente estamos haciendo un flaquísimo favor aplicando una perspectiva de género que se reduce a lo femenino. Dicho de otra manera, si algo es el género, es relacional. Necesariamente eso se tiene que reflejar en términos relacionales, porque si no, lo he dicho antes, lo voy a explicar igual mejor, caemos en el mujerismo, y yo no estoy por la labor, personalmente no estoy por la labor. Bueno, teniendo en cuenta además, Concha lo ha señalado también, y de alguna manera también Lourdes, que hay, por lo menos en lo referido a la historia del arte, 50 años de historia del arte feminista, con planteamientos absolutamente claros. Y lo que ha pasado cuando desde Pekín 95, 1995, se incorpora a la perspectiva de género, es que hay una institucionalización del género que alimenta habitaciones propias y alimenta no solo la implosión de los estudios de género, sino además la ocultación de las perspectivas feministas. Y ahí tenemos un problema muy, muy, muy serio, desde mi punto de vista. Me ha hecho gracia antes, Concha, y va en esta línea, cuando hacías alguna referencia a las bibliografías, esas bibliografías que no aparecen. Que no se citan, que se ocultan. Por ejemplo, y ya que voy a hablar de mi libro, como decía la otra, o el otro, Umbral, en este caso, has citado a Katie Dupwell. Katie Dupwell acaba de sacar un texto fantástico sobre los 50 manifiestos sobre arte y feminismo del siglo XX y del XXI. Hay dos manifiestos en los que he colaborado. El manifiesto Arco 2005, del que nadie habla, y el manifiesto Non-Neiniet de 2018. Españoles, vascos, como queráis llamarles. Entonces, que tengamos un reconocimiento internacional y no tengamos un reconocimiento interno, ya me parece que se apague y vámonos. No vamos a ningún sitio. Perdón, ¿eh? Pero, como es debate, debatimos. Y, nada, me cayó. Eso a mí me parecía importante incorporar, aunque fuera una pincelada de bibliografía, porque es esencial. Sí, pero fíjate, lo que has citado. Duro. Es duro. Claro. O sea, te quiero decir, no pasa solo en Historia del Arte. O sea, si no se están transformando tampoco las disciplinas, desgraciadamente, y lo llevo constatando desde hace muchísimos años, es porque no se reconoce el trabajo de las otras. No se reconoce el trabajo de las antropólogas feministas, por lo menos de las españolas. No se reconoce el trabajo de las historiadoras del arte feministas. Es como si todo el mundo empezara de cero. Y no es cierto. En el caso en lo que yo conozco. No generalizo, pero sí creo que es una cuestión en la que hay que pensar. Tú miras las referencias bibliográficas de los periodos de investigación y se te cae el alma a los pies, si la tienes, o el espíritu, o lo que sea. Es deprimente. Porque hay una falta de reconocimiento interno importantísimo. Y eso responde, es análisis mío, a una institucionalización del género, a unas habitaciones propias de género, que están empezando a hacer más daño del que quizás en su momento, cuando se inician las investigaciones, podían contribuir a otra cosa. Y eso, más los compartimentos, están con. O sea, la historia del arte, esto. La arqueología, esto. La antropología, esto. Si algo ha defendido las teorías feministas, es la necesidad de interdisciplinaridad en todos los sitios. Pero bien entendida. O sea, no de, yo pico un poco de antropología, un poco de historia del arte, un poco de, un equipo pluridisciplinar de investigación que efectivamente trabaje conjuntamente. Lo que pasa es que los museos tienen que ser eso. O sea, si no se convierten en museos de autor o de autora. Entonces, siempre tiene que haber un equipo, con lo cual está detrás. Y respecto a la bibliografía, por ejemplo, el reconocimiento sí que últimamente se ha planteado que cuando se cite la bibliografía se ponga el nombre completo. Porque muchas veces, detrás de una inicial, pues piensas que es un hombre y a lo mejor es una mujer. Pero yo no quería, justo una cosa, Lourdes. No quería decir eso. No quería decir poner el nombre completo. Pero ya se lo digo. No, me parece muy bien, pero no es el problema. Para mí no es el problema. El problema más de fondo es que no hay un reconocimiento interno de todas las personas. Me da igual que sean mujeres o hombres, que llevan trabajando desde perspectivas feministas desde los años 60. Pero independientemente de eso, además, muchas veces, cuando aparece la bibliografía, pues resulta que la mayoría de la gente piensa, anda, pues yo creía que era un hombre, porque hay una inicial simplemente. Esa es otra cuestión. Es una forma también de visibilizar. Bueno, esto último nos lo planteaba… ¿Nos podemos ir aquí? Nos lo planteábamos hace poco… Tú eres la que organizas, Fátima. Tú, si no, nos cortas y ya está. Es importante que nos leáis vuestra… Lo que está planteando Lourdes, que parece… Hombre, a mí me gustaría que las que estáis ahí, las que estáis ahí, dijeréis… Decía que lo que planteaba Lourdes, que yo, la verdad es que no me lo había planteado. Me lo planteo con las artistas que investigo y no me lo había planteado con la bibliografía. Entonces, todos seguimos el mismo esquema. Bueno, cuando haces un libro, las normas de edición… Y de repente, un día decimos, bueno, ¿cómo que inicia el día entonces? Esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos, además del reconocimiento, que eso es un problema, Lourdes, la otra Lourdes, que comparto contigo. Pero porque a la gente le cuesta mucho reconocer el trabajo, no sé por qué. No, pero es que hay dos dimensiones, hay ocultación y falta de reconocimiento. Y es mucho peor la ocultación porque yo estoy convencida, en lo que conozco el campo del arte de este país, que es absolutamente interesada. Así de claro. En este sentido, yo creo que tenemos aquí un debate interesante, creo que… Digo que está un debate muy interesante. ¿Alguien quiere aportar su perspectiva, formular alguna pregunta en este tema? Lanzaros, venga, que no se diga. De momento no. Bueno, entonces… No les has dado tiempo a respirar. Sí, agar, fenomenal. ¿Habéis hablado? Bueno, Fátima os preguntaba sobre por dónde se puede empezar o qué se podría hacer. Y bueno, hay un debate muy interesante que se da sobre los criterios que se utilizan a la hora de seleccionar obras, porque estos criterios muchas veces estuvieron basados en categorías tradicionales como la calidad, cosas que están marcadas también, pues tienen determinados sesgos, claro, androcéntricos. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el Reina Sofía, en sus colecciones muchas veces, pues ha dejado de exponer obras consideradas mayores de hombres por obras consideradas, y estoy hablando de categorías tradicionales, que yo pues no comparto esa división entre arte mayor, arte menor, pero que una forma de trabajar en ese sentido se ve que está siendo esto, pues prescindir, ¿no?, un poco de esos criterios de calidad para introducir obras que hablan a lo mejor de cuestiones sociales, es decir, que la propia presencia de esa obra, o que el tema a lo mejor no es un tema relevante, un tema mayor, o incluso la técnica no es una técnica considerada excelente, pero nos permiten sacar determinados temas, es decir, incidir en los relatos que nos interesan. Entonces, bueno, os quería preguntar sobre este tipo de actuaciones, no sé si me he explicado bien. Perfectamente. ¿Puedo contestar? A mí me parece que hay dos cosas distintas, y que la gente últimamente en este universo las mezcla mucho. Tradicionalmente nosotros ya nos hemos olvidado, es decir, quien en el 2023 todavía esté pensando que los carteles son menos importantes, que la pintura tiene un problema grave, pero ese no es nuestro problema. Quiero decir, partimos, cuando yo hablo de la construcción social del discurso y no es baladí, que es importante plantearse qué diferencias como la que estás diciendo tú y que sabemos que existen. Bueno, pues que eso es implanteable. Otra cosa distinta es la calidad. Pensamos a veces, y esto mis compañeras me dirán, pensamos a veces que hay distintas varas de medir. Lo que hay es misoginía. No hay distintas varas de medir para los hombres y las mujeres porque ellas tengan que tener una calidad y ellos otra, sino porque precisamente se ha prescindido de ellas. Porque la crítica sigue siendo, con todos mis respetos, pues mayoritariamente sesgada, se siguen utilizando los mismos criterios que se empleaban, los mismos juicios, mejor dicho, que obviamente tenían poco que ver con la validez de esas obras, tanto como elemento simbólico como como elemento creativo. Es decir, es que hay muchos puntos de vista. Entonces, no hay artes menores ni mayores. Obviamente nos importa tanto un cartel diseñado en los años 20 como una pintura excelsa o no tan excelsa. Es decir, da igual. Nos importa tanto una fotografía y se utilizan los mismos criterios para analizar esta fotografía que un colás. Bien. Dicho eso, a partir de ahí, lo que tenemos que erradicar, que es distinto, son los criterios misóginos con que se ha analizado tradicionalmente a las mujeres, porque todavía persisten. Todavía esos tópicos del XIX, yo, a mí me impresionan todavía en ciertas críticas que estamos viendo en la actualidad, que se siguen utilizando los mismos prejuicios adobados de unas palabras distintas o de una terminología diferente. Creo. Bueno, pues en el ámbito arqueológico sería exactamente lo mismo. Es decir, si tú tienes, pues yo que sé, la Dama de Elche, pues es obvio que vas a exponer la Dama de Elche, pero también tendrás que exponer otros objetos que ayudan a entender en qué cultura se ha desarrollado la Dama de Elche, quién ha hecho los tejidos que llevaba, etcétera, etcétera. Entonces, porque si no, la gente sale pensando que es que en la cultura ibérica todas las mujeres iban vestidas de esa manera, con todas sus joyas, y ya está, por arte de mágica. Entonces, tú tienes que entender e intentar explicar a través de los objetos que tienes, con el discurso que tú previamente has desarrollado, cómo era esa sociedad y cómo la vas a explicar al público para que pueda entenderla, obviamente, con sus diferentes niveles. Y en ese sentido, me parece muy interesante porque a mí, bueno, pues alguna vez me ha ocurrido que en un congreso internacional, un director de un museo arqueológico nacional, que no es de España, pues me llegó a decir que en realidad, que en las colecciones permanentes no era necesario que se incluyera la perspectiva de género, que eso se podía hacer en exposiciones temporales, o sea, A, importante, permanente, no aparecen las mujeres, B, secundario, vamos a hacer un guiño y vamos a darles un poquito de distracción. Entonces, claro, si ya partes de esa idea, es un desastre, ¿no? Entonces, por eso hablaba de la inclusión desde el primer momento, pero como decía Lourdes, las relaciones de género son las relaciones de género. Si tú no entiendes qué relaciones de género hay en Afganistán hoy en día, no entiendes la sociedad afgana y que no es la misma que hace 20 años, tendrás que estudiarlo. Entonces, eso lo tienes que proyectar cuando tú lo estudias, cuando lo quieres exponer en un museo. Justo una cosa para no… a ver, yo creo, si te he entendido bien, Agar, la cosa tendría su miga, sería renunciar a la estética como régimen de identificación del arte para incluir absolutamente cualquier todo, lo que plantea un problema muy serio. Y, por otra parte, atendiendo a lo que acaba de plantear Lourdes, yo desde el principio, igual no ha quedado claro en mi intervención, yo insistía en la articulación entre ese régimen de identificación del arte y el sistema de sexo-género y las relaciones sociales entre los sexos. Yo insisto, llevo investigando sobre estas fusiones desde el 85, no he utilizado nunca la noción de género, porque me parece contraproducente, me parece que nos está haciendo flaco favor, lo digo en serio, y me fastidia. Entonces, si de lo que se trata, para mí, y es tan, digamos, triple salto mortal vuelta atrás como el que acabas de plantearnos tú, para mí en lo que habría que centrarse sería precisamente en desarticular ese sistema de sexo-género, esas relaciones sociales entre los sexos, que permiten que el régimen de identificación del arte sea de un determinado tipo, porque atribuyen unos valores ontológicos a las personas que producen las obras, diferenciado, jerarquizado, en función de hombre-mujer o civilizado-bárbaro. Entonces, es que tenemos un doble problema. Bueno, muchas gracias. Sigo, entonces, con las preguntas básicas y empezamos ahora, en esta segunda pregunta me parecía que, bueno, una vez estipulado un poco vuestra opinión sobre cuál sería el germe de empezar a trabajar en clave feminista desde un museo, habéis comentado, por un lado, el reto, la interdisciplinaridad, las categorías y cuestionarnos esa categorización, y a mí todo esto me remite también a una investigación de base y una reconfiguración de todo esto. Me parece lo siguiente que os quería preguntar y que quería hacer, bueno, pues para pensar un poco cómo trabajamos, cómo empezamos a materializar ese feminismo en el museo, poco a poco, y trabajando ya con un sistema, con una visión o hacia una visibilidad de esa identidad o marca feminista dentro del museo. Y entonces, quería saber, en vuestra opinión, cómo sería confeccionar esas exposiciones y actividades que incorporen la perspectiva feminista. Y entonces, la pregunta sería saber, desde vuestro conocimiento de los museos, desde distintas disciplinas, qué aspectos serían prioritarios a tratar para construir actividades, exposiciones y textos que integren esta perspectiva feminista. Cómo contar, si vamos a contar con los colectivos feministas, si vamos a traer una pluralidad de voces en esta construcción de nuevos discursos, de nuevos textos, de nuevas exposiciones, cómo conseguimos esa pluralidad y esa inclusividad de la estupenda nueva definición de museos desde vuestro punto de vista. ¿Qué lío hemos hecho con las Lourdes? Pues yo vuelvo otra vez al principio, es decir, depende de qué tipo de museo seas, si es un museo pequeño, si es un museo grande, si tiene una colección muy variada, si no, si es solo de arqueología en mi caso o es de otro tipo. Pero, obviamente, siempre tiene que haber un equipo, un equipo que es como, pues yo siempre comparo con una película, una película, pues hay guionista, pero hay director y director o no directora de fotografía y hay actores, etc. Entonces, tiene que ser un equipo que tenga claro qué relato quiere contar y que, una vez más, con qué colecciones cuenta, porque no es lo mismo un museo, yo que sé, pequeñito, de una zona muy concreta, que un museo arqueológico nacional, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Pero si tú tienes claro ese relato inclusivo, podrás elegir cómo voy a ilustrar este relato, en qué me voy a apoyar, qué objetos voy a seleccionar. Y ahí entraría lo que decía Agar antes, pues yo quiero exponer una obra maravillosa, pero también, a lo mejor, quiero ayudar a entender que en tal época había fondos de cabaña y cómo eran esas cabañas. Porque también, muchas veces, yo he visto grupos escolares que salen de ver las salas de Egipto y piensan que todos eran faraones. Y dicen, bueno, pues es que tendrás que explicarle que había un campesinado, que era quien organizaba toda esa estructura, etc., etc., que era un sistema jerárquico, piramidal. Entonces, a mí todo eso me parece muy importante. A mí me preocupa muchísimo que sea atractivo, atractivo también visualmente. Que si entra un grupo escolar, que no se aburra, porque una experiencia negativa en un museo yo creo que es lo peor que puede haber, porque ya no vuelven a pisar un museo. Es ese público cautivo, que van obligados. Y que lo pasen bien, que vean a lo mejor algo, que tengan también libertad para ir por determinados recorridos. Las imágenes a mí me parecen muy importantes, o los juegos, eso ya un poco. Y luego también la divulgación, el tipo de actividades que se van a realizar, si son en familia, si son individuales, si son escolares, y que haya distintos niveles, ¿no?, para lecturas, etc., etc. Entonces, creo que también es muy importante imaginación y participación. O sea, que intente que ese ámbito sea atractivo. Y simplemente decidir antes, estábamos hablando de lo que son los museos, y yo vuelvo, me diréis, qué pesada estar con los museos comunitarios, pero esto me impresionó mucho durante la pandemia. Por ejemplo, en muchos países, especialmente en Latinoamérica, los museos comunitarios se convirtieron en el único lugar donde había Internet. Y entonces, a ese espacio acudía todo el mundo, la gente para hacer sus gestiones, los niños y niñas para poderse conectar en la escuela. Y de repente se convirtió, no digo en un centro social, pero sí en un lugar que realmente formaba y tenía una misión muy importante dentro de su espacio, de su comunidad. Y a partir de ese momento, pues se fijaron mucho más en lo que podía ser y ese servicio social que podía dar a su ámbito comunitario. Creo que hay un tema que está saliendo bastante, que creo que es importante, y que tiene que ver con la recreación del contexto, como recrear el contexto. Una estrategia que me ha llamado siempre la atención, porque pienso que no funciona, ya veis que estoy siempre positiva, es la de los museos de arte contemporáneo que organizan exposiciones y las saturan de folletos, intentando con esas vitrinas en las que están los pasquines, lo otro, lo de la moto, tal, bla, 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 recrear el contexto. Me parece, de juzgado de guardia, no, lo siguiente, porque no funciona. Es decir, eso no es recrear el contexto. Entonces, la recreación del contexto tiene que ser, entiendo yo, una recreación que articule actividades, exposiciones y textos. Y además, igual, a niveles muy pequeñitos, igual no plantearse una cosa así como macro gigante, sino vamos a desarrollar una iniciativa puntual, pequeñita. Vamos a ver cómo esta artista que tenemos en la colección, que es de tal año, que trabaja de tal año a tal otro año, realiza la obra y cómo ilustramos eso de tal manera que el contexto cree realmente recreado. Y no vamos a hacer, insisto, a mí me parece una zafiedad, esta acumulación de materiales. Pues aquí está esta cosa, aquí está, además quedan totalmente descontextualizados. Es decir, es la falsa contextualización. Y en el arte contemporáneo hay una temporada en la que organizan, yo no sé, arte femenina y te ponen ahí, los carteles, lo otro, lo otro. Para mí no tiene ningún sentido, igual me equivoco. Pero ella ha dicho, yo he venido aquí como usuaria y entonces yo reacciono. Y sobre todo, no funciona. Porque de alguna manera, esa acumulación de material ajeno a lo estético, lo que pretende es suplantar el conocimiento. No sé si me explico. O sea, no hay realmente un trabajo de fondo, de reflexión, de texto. Se evita todo. Dice, no, es que en Fíjate he reunido todo esto. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué vitrina más bonita nos ha hecho? Ya ha acabado. Se llama escenografía. Que yo no soy de arte, además. Se llama escenografía y además es otra cuestión que se puso de moda. Todos lo hemos visto, ¿no? De repente se pusieron de moda los archivos. Es lo que en el MACBA dieron a llamar archivos. Que a mí ya me caen bien los chicos del MACBA. Pero a veces había gente que contaba. Profesores de la Universidad de Barcelona, colegas, y que probablemente conoceríais. Por lo tanto, no voy a decir los nombres. Sí, sí. Y decían, estamos enterando de lo que nos cuentan. Eran profesores, que a lo mejor no eran tan buenos como... Pero yo creo que sí. Bueno, se pusieron de moda los archivos. Perdona, es que ahí va como una triada. O sea, es el relato, el archivo, el género. Y de repente te hacen unas cosas que dices, ahí va. Entonces, contestando a tu pregunta, y como lo del cine yo lo suelo comentar en clase, el museo es una cosa de las más complejas, es una institución de las más complejas que existen. Y entonces es como una película. Y aquí, si no le queremos llamar relato, le llamamos el contenido. El discurso. Yo prefiero el discurso porque está menos de moda, a lo mejor. El discurso que queramos contar. ¿Quién lo cuenta? Obviamente, después de decir qué discurso, tienes que tener un equipo estupendo. Y no digo estupendo porque con un matiz irónico, sino porque es necesario por completo. Hay algunos aspectos en los que los directores de museos y los conservadores o los técnicos de museos es que son como los hombres orquesta, sabemos de todo, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando no pasa nada por llamar a la gente. Es decir, volvemos al segundo punto. El equipo. Las actividades a llevar a cabo. Cada actuación en un museo, el colgar una obra en un sitio o en otro, no ofrece, no responde a un gusto estético solo. Sino a una idea muy clara de cómo vas a contar y de qué pieza tienen que calzar y de qué objeto tiene que estar, si es que tiene que estar alguno en esa vitrina o en lo que sea. Es decir, nada es anecdótico y nada es casual. Y entonces las actividades que se llevan a cabo, pequeñas o grandes, lourdes, están pensadas para cada una de esas secuencias que queremos plantear en las salas o incluso ya individualmente. O sea que tres, punto, actividades. Y luego la escenografía, es decir, nada, no puede quedarse nada al azar, porque si no el discurso, nos hemos olvidado de que estamos haciendo un discurso feminista. O sea que esos cuatro puntos. Y una cuestión, luego doy paso al público si queréis, pero me interesaría saber vuestra opinión también sobre si es, si veis interesante, si es desde vuestro punto de vista, bueno, interesante, viable, el integrar procesos participativos en el sentido que decía de colectivos feministas. Es decir, desde hacer una construcción desde el personal técnico multidisciplinar del museo y desde un convencimiento de un relato. En cambio, incorporar un proceso de apertura más allá del cuerpo técnico. Pues voy a contestar, no es que sea muy lanzada que lo soy, es que por primera vez, esa cuestión que planteas, yo he visto los resultados. Porque claro, en la teoría, este proceso participativo en las colecciones de los museos, a mí siempre me ha parecido muy difícil, por no decir imposible. Y en la trayectoria que yo tengo, ya un poco larga, pues no había comprobado ningún resultado, lo siento, a lo mejor era mi ignorancia. No había comprobado ningún resultado plausible y que llevara a buen puerto esta teoría. Bueno, pues señores y señores, me equivocaba. Hay un ejemplo en este país, por lo menos yo he descubierto un ejemplo que a mí me encanta. Y que hace poco venía a explicarnos en nuestro máster. Y es el Museo de Figueras, el Museo Municipal de Figueras. Tiene enfrente al Gran Museo Salvador Dalí. Todos los visitantes del mundo acuden, no solamente porque es una ciudad magnífica, sino porque el reclamo de Salvador Dalí pesa mucho, y más la escenografía de ese museo. Bueno, pues han conseguido hacer durante cuatro años y han terminado una colección participativa. Y yo me preguntaba al principio, me río porque esto se lo he contado a ellos. Cuando me empezaron a explicar con la cantidad de colectivos que estaban trabajando, en síntesis se puede hacer y los resultados pueden ser buenos. Claro, el tiempo que ha llevado a definir esa colección con ese proceso participativo son cuatro años. Y es verdad que es un museo municipal, que no es un museo enorme, sí tiene tres plantas. Y es verdad que han contado con el apoyo de los responsables políticos y municipales. Y entonces, naturalmente, uno de los aspectos que estaban barajando, además de la integración social, Figueras es una ciudad, no estoy vendiendo ningún producto, ¿eh? Cuento lo que es una ciudad en la que hay mucho inmigrante y hay unas tensiones sociales, está bien dicho en términos, considerables, porque al fin y al cabo estamos hablando de una zona importante del Alto Ampordán. Y bueno, ese aspecto y el de género, juntamente con el… Ese era un pequeño problema desde mi punto de vista, que han solucionado bien, pero ellos, claro, se lo planteaban. El identitario, el carácter identitario de esas colecciones, son los tres aspectos sobre los que han estado trabajando con esos distintos colectivos. El resultado es la colección impresionante. Pero, pues eso, cuatro años de trabajo con una firmeza de objetivos y de secuencia y con un apoyo político y económico considerable. Para un museo que no es muy grande, también es cierto. Es una curiosidad porque no lo conozco. Pues mira, está el… No, no, ¿cuál es el contenido de ese museo municipal? ¿Qué coge? De arte, pero que llega, tiene colecciones desde finales del siglo XIX, que coleccionistas como los que, no, no como, pero coleccionistas, legaron, pues desde cosas arqueológicas, desde piezas arqueológicas, perdón, epigrafía, numismática, es decir, muy variado, hasta que ellos hicieron la colección ciudadana, que tiene que ver, naturalmente, digo naturalmente porque es así, con el Ampurdán desde el siglo XIV, más o menos, hasta la actualidad. Complicado. Gracias. Gracias. Era solo para deciros qué museo exactamente era. Aquí fue una experiencia muy bonita, bueno, justo no viene del título, 433, pero es una experiencia muy bonita porque lo que hicieron en ese museo fue, a ver si me sale, en San Cugat del Vallés, trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. Y entonces decidieron, les dieron, pues, cómo querían integrarse en el museo, cómo podían participar en el museo. Y lo que decidieron fue hacer un tapiz entre todas y mientras elaboraban ese tapiz, pues, iban contando sus historias. Y al final, ese tapiz exigieron que no se quedara en el museo, sino en la sala municipal, en la sala de plenos del ayuntamiento, de tal forma que está siempre presente. Entonces, fue una forma de participar en el museo y también participar en el gobierno de la ciudad. Y me parece un tema bonito. Y yo conozco otras experiencias, por ejemplo, en la isla de Guam, el decir qué es lo que querían mostrar en el museo. Y son museos, pues, muy variados. Entonces, pues, por ejemplo, muchas mujeres dijeron que querían mostrar las celebraciones de ellas. Y entonces iba desde llevar fotografías de bodas a cuestiones funerarias, porque tienen un papel importantísimo, a recoger canciones. Entonces, llevaban objetos, llevaban fotografías y ellas mismas narraban lo que había ahí. En ese sentido, también los grupos infantiles, que no eran solo niñas, pues, empezaron a participar y al final los hombres arrastrados por las mujeres también se incorporaron a ese relato. Justo una cosita. No dudo, ¿eh?, de que quizás sea interesante. El problema que se me plantea desde hace un tiempo tiene que ver, por lo menos, de cara a lo que sería, digamos, el contar con colectivos feministas. Voy a ceñir a lo que más conozco. Pero me temo que las dimensiones con los dos ejemplos que habéis puesto pueden ser bastante similares y a mí me preocupan. Es que se puede producir con muchísima facilidad una estetización de lo político y un vaciado de luchas sociales. Es lo que me parece que puede pasar. Es decir, se inscribe la violencia sexual, se inscribe la identidad, se inscribe el conflicto étnico que puede haber en el Alto Ampurdán, pero de alguna manera podemos caer, digamos, en una trampa despolitizadora. Que, de hecho, como no soy historia de arte ni los museos me interesan particularmente, es lo que han hecho tanto el MACBA como el Reina Sofía con el feminismo. Yo creo que te referías sobre todo a grupos feministas y en qué medida podían participar, ¿verdad? A ver, la cuestión iba un poco en el sentido de, bueno, pues estamos intentando construir un discurso, nos sentimos muchas veces muy perdidas, no sabemos por dónde empezar, no sabemos género, sexo, tenemos muchas confusiones, que es el caso que yo me encuentro cuando estamos hablando de estas cuestiones y ponemos en un grupo de debate y un grupo de compañeras que trabajamos en museos desde diferentes profesiones. Y entonces el problema es de, bueno, pues vamos a estar con la política también porque no solo vamos a hacer una cuestión teórica o de discurso, sino vamos a ver cómo contrastarlo, vamos a incluir a los colectivos que formen parte también de este proceso, o sea, de tener una voz y de tener también una presencia, un espacio y una visibilidad. Me refería un poco en ese sentido, ¿no? De, bueno, de intentar revertir también el proceso de autoridad del museo sin que haya una participación fuera del museo, que de alguna manera avale o ponga en marcha también recursos del museo para la ciudadanía. Pero es muy complicado, bajo mi punto de vista, porque los colectivos también son muy diferentes. Claro. Entonces, tú no puedes elegir a uno sí y al otro no, o decir esto es más importante que el otro, porque si no te pones como autoridad tú y decides qué es lo que debe ser y lo que no. Además, una cosa sería la clarificación conceptual, que eso nunca va a venir de los movimientos o no de la misma manera, y otra cosa es la participación en los procesos. Es que es muy, hay que diferenciar, yo pienso. Yo he comenzado diciendo que el ejemplo este pensaba que funcionaba y que no me lo había creído nunca. Evidentemente me parece complicado. Es decir, la obligación del equipo de dirección de un museo es plantear una política clarísimamente y que además de eso es quien decide el discurso. No puede ser de otra manera. Si además de eso, luego quiero contar que me parece que si es razonable, cuenta con actividades encaminadas a foros, reflexiones, propuestas distintas, fantástico. Pero para algo está ese director o ese equipo, ¿no? Es decir, tiene que decir... El equipo realmente, porque yo creo que esto sí que puede haber una participación en la fase de captación de ideas, de sugerencias y tal, pero yo después creo que tiene que haber una transposición didáctica, generar eso y convertirlo en un relato que tiene que ser transversal a todo el museo y que tiene que atravesar todos los departamentos, desde la investigación, las exposiciones, las actividades didácticas, y eso no se genera desde fuera, sino que hay que generarlo desde dentro, convertir, como decía el querido José Antonio Laseras, ese saber sabio en un saber enseñado, porque al final estamos trabajando para nuestros visitantes que tienen unas necesidades completamente diferentes en ese caso. Entonces, yo creo que sí que puede ser interesante, pero yo creo que no es la solución. Después yo quería haceros una pregunta, sí, teniendo en cuenta estas cuestiones que hemos ido hablando para generar un museo feminista en el que cuestiones como la interdisciplinaridad, tener distintos puntos de vista incorporados en la lectura y en el relato, yo prefiero hablar de relato y no de discurso, porque discurso suena excesivamente académico, y yo creo que esto tiene que ver más con contar cosas. Suena un cuento. ¿Eh? Entonces, eso, pensando en la necesidad de que haya una interdisciplinaridad, que sea un proyecto transversal y que, en última instancia, llegue a ser un proyecto transformador, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viendo en las noticias, en los telediarios todos los días, una visión de esta tiene que tratar de ser transformadora, vosotros creéis, desde vuestra experiencia, que es más fácil incorporar una lectura feminista en un museo monográfico de arte contemporáneo o un museo del estilo del Museo de Pontevedra, que abarca desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, que atraviesa la dimensión del tiempo y que eso puede servir para explicar cómo se van generando los mecanismos de segregación, los sesgos que se van generando a lo largo del tiempo y cómo siempre hay determinados agentes que están presentes en esta visión que se va perpetuando y que se va legitimando. Yo pienso que sois la institución ideal, sois el hecho social total de Moss, es decir, tenéis de todo, con lo cual, efectivamente, podréis hacer un trabajo absolutamente excepcional, lo digo en serio, o sea, no es cachondeo, y creo que, efectivamente, podréis dar una dimensión histórica a esa renovación y a esa nueva mirada feminista espectacular, que nunca conseguirá, por razones de definición, un museo de arte contemporáneo. Creo yo. Yo comparto la opinión, creo que tenéis un complicado, porque es muy complicado, pero como una posibilidad muy atractiva para contar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Total. Y comparando, incluso. Una palabra. Hay una palabra. Aquí no se interviene. Ahí, porque se parece. Nada. Yo aproveitando o que decía o director, quería hacer una reflexión en voz alta también sobre todo lo que contaste, que me parece todo muy interesante y que vos doos parabéns a las tres ponentes. Yo creo que, efectivamente, penso como Lourdes que un museo como de Pontevedra que tiene una extraordinarísima colección y que abrangue un periodo de tiempo total, pues es precisamente perfecta para esto. Y yo quería reivindicar también ahí que falouse de transversalidad. Yo creo que el tema del feminismo, pero afecta también cuando se falaba ahí de la infancia en arqueología. Estoy pensando, por ejemplo, en esos museos que visitéis en el mundo, los que ponen cartelas pensando en los niños. O estoy pensando cuando voy a ver un museo en el mundo y fan una exposición sobre el mundo de los clubes y el mundo de la música y el mundo de la noche. O cuando los museos fan una exposición de temática LGBT y entonces traen los colectivos y falan, etc. Yo creo que ese tipo de revisión, que además el feminismo está en todos estos seidos, está en la infancia, está en la LGBTI, y está en todo. Pues creo que esto que está principiando a activar o Museo de Pontevedra creo que es muy necesario. Creo que, por ejemplo, que se fai una exposición como de un histórico da escultura y entonces que falen unas rapazas escultoras novas da Facultad de Belas Artes de Pontevedra o que mañana se faga una exposición de X y que se metan a colectivos sociais, etc. Yo creo que este elemento de que todo impregne o social, porque además fai que vengan también os museos otros públicos y que aquí está el centro de la academia, aquí entre el público hay profesoras y profesores de Belas Artes, de Pontevedra, etc. Bueno, pues ese combinado de que o mundo da academia, o mundo dos colectivos sociais, todo esto, yo creo que animo y también vos doos parabéns para que os siga desfacendo este tipo de cosas que también, por cierto, y xa corto, por ejemplo, que esto hay que irlo acompañando de cosas muy básicas las que se falaron también aquí. Por ejemplo, pues igual, pues cuando o mes de marzo, por ejemplo, además, como se fiso en esta ocasión esta mesa, pues igual se edita un folleto no que hay una nova mirada sobre a colección permanente coas mulleres o a representacións da muller en las coleccións, cando o tema da infancia, o tema, bueno, todo este tipo de públicos que siempre son enormemente importantes observar y aos que todos, por certo, ten que estar, evidentemente, a reivindicación do feminismo, como algo que nos atañe a todas y a todos. Así que, nada, muchas gracias a vos y muchas gracias también a... Porque este tipo de... Bueno, yo creo que también, por supuesto, está o feito de que o plantel, o calendario de exposicións de cada ano, cada vez, como se está vendo en todos los museos, cada vez coidan más bueno, as monográficas que se fan que abrangan diferentes edades, diferentes eracios, diferentes, bueno, a identidade sexual, o género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones... Y que eso, insisto, van desde a música até a moda, pasando por la infancia y pasando... Bueno, unha exposición que de outro espazo da cidade visité o último día antes de que rematase a exposición que había no Pazo da Cultura de Pontevedra sobre a cidade de Pontevedra. Foi moi exitosa e, lógicamente, era exitosa porque eu, cando, ademais de que teña unha montase fantástica, me decataba de que tamén interesaba moitos públicos da cidade de Pontevedra porque falaba de arquitectura, falaba de persoeros da cidade de Pontevedra, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, estas implicacións e esta mesa trata de facer esas implicacións tamén. Entón, creo que é fundamental ese elemento. Bueno, igual já o estáis facendo, pero eu creo que un trago en red, museo, Facultad de Bellas Artes, podría resultar terriblemente interesante, pero seguro que já estáis facendo pensando n'ello, pero é unha cidade pequena, ou sea, tenéis unhas posibilidades inmensas, me parece a mi. Eu diré que como observadora que estou aquí desde as 2, estou vendo público e público e público, digo que maravilla este museo que de visitantes tiene e me parece que é fantástico. Nada, estamos a favor. Hola, buenas tardes. Eu tenho unha pregunta que a ver se sou capaz de materializar para que se entienda. Son reflexiones que moitas veces he tenido tamén con mis compañeras. Antes Fátima preguntaba sobre por onde empezar en un museo a implantar a visión feminista e eu a veces tamén me lo planteo moito e se ha mencionado a investigación e Fátima mencionaba a catalogación. Algo que a mi me parece moi importante porque moitas veces moitos trabajos de investigación pasan por os fondos dos museos e os fondos non están ben catalogados esas investigaciones entendo que non teñen recorrido. Cando un investigador de unha universidade se acerca non sabe se esa catalogación non está ben hecha moitas veces non poderán tener os recursos para facerse investigación. Pero a sú vez me parece que a veces terminamos con a pescadilla que se morde a cola de non poder facer unha boa catalogación feminista se non tenemos investigaciones feministas. E eu a veces me veo nun callejón así sin salida de intentar que aunque haya un museo que tenga unha ideología moi clara creo que esa ideología moi clara tampouco pode estar ben anclada se non conoces ben tú fondo que pasa porque a sú vez sea feminista pero entón como que voy de un lado a otro sin saber moi ben como desarrollar un método que funcione e entendo que desde o punto de vista teórico intento como buenamente puedo formarme pero en la práctica moitas veces me parece moi difícil e non sei se tenéis algún consello para salir deste ping pong en el que estoy metida. Gracias. Pues en Bellas Artes en los museos de artes es que no hay quiero decir la catalogación tienes que hacer la catalogación que harías con cualquier obra lo que tienes que tener en cuenta la postura el feminismo en la actualidad yo creo que llegados al punto en el que estamos es que básicamente es una cuestión de solidaridad entre los entre las personas es decir es que no se puede establecer que no haya no se puede aceptar que haya diferencias de género diferencias evidentes o sea que es tan sencillo como eso o tan complicado de conseguir pero tan sencillo como eso dicho lo cual quiere decir que la investigación que vas a llevar a cabo la vas a llevar a cabo de la misma manera no te tienes que complicar nada la realidad solo si tienes que prestar atención a las distintas circunstancias que concurren en cada una en la metodología que apliques en las distintas circunstancias que ocurren en cada una de las personas cuando tú analizas a Francisco de Goya siempre estás pensando en cómo era cómo era la época cómo se producía las posibilidades que tuvo donde viajó esas circunstancias que configuraron un tipo de producción ¿no? pues cuando pienses en una mujer pienses en la misma no sé si me he explicado perdón no, no contesta tú si quieres o sea mi pregunta o sea creo haber entendido lo que comentas pero mi pregunta iba más en cómo yo puedo lanzar esa primera mirada que entiendo que es la catalogación y que sea feminista o sea que me esté haciendo las preguntas o sea aunque esté haciendo las preguntas al objeto que realmente tengo que hacer porque aunque me formo mucho o intento hacerlo muchas preguntas creo que no surgen y de repente cuanto más leo más intento desarrollar esas preguntas y creo desarrollar un método ¿no? de catalogación que realmente sea feminista pero creo que o sea desde mi perspectiva la soledad o creo que estoy concienciada sobre el feminismo y aun así las preguntas vale por mi formación o vale por las investigaciones que se han hecho o sea o que no se han hecho y que no he podido leer creo que me faltan esas preguntas no sé si tiene sentido un poco lo que es Sí yo te puedo decir en el mundo de la arqueología la catalogación muchas veces está hecha de las piezas pero esas piezas necesitan una nueva mirada por ejemplo había tipologías líticas no sé cuántas cosas pero si tú hoy lo miras de otra manera pues ves que en todos esos objetos resulta que a lo mejor hay una cadena de aprendizaje y ahí estás visibilizando a grupos infantiles que jamás en la vida se te hubiera ocurrido antes eran simplemente miden tanto no miden tanto y lo mismo con otro tipo de objetos yo que sé los objetos tradicionalmente de cocina que no se les daba ninguna importancia yo estoy revisando materiales de santuarios ibéricos antiguos donde lo que se estudiaba eran los exvotos porque era digamos lo artístico lo bonito y se habían olvidado miles de objetos pues resulta que hay muchísimas ollas de cocina y esas ollas de cocina lo que nos está indicando es que posiblemente había un ritual en el propio santuario de comidas colectivas y todo eso indica comunidad es decir empiezas a ver todo de una manera muy diferente y empiezas a tener muchos más datos perdón claro los objetos no hablan y se habían hecho tipología se habían hecho del borde este mide 1,5 1,3 pero ¿qué significa? ¿por qué están ahí? y eso es lo que tú con la nueva mirada pues le puedes dar importancia o incluso objetos que estaban en cajas y a veces sin clasificar porque se habían recogido unos huesecitos de animales pues eso significaba que estaban sacrificando determinados animales y quienes consumían qué tipo si había diferencias etcétera etcétera todos esos datos pues son fundamentales claro claro por eso es muy importante y que en esas preguntas se incorpore la perspectiva feminista yo para darte un punto de inicio porque nosotros en el Museo Masó estamos aplicando el enfoque de género al sistema Domus estamos incorporando un principio porque bueno no tenemos personal tenemos que empezar por cosas que sabemos que podemos hacer al día siguiente y no dejar para dentro de un año pues sencillamente en la clasificación genérica empezamos a crear una clasificación genérica de enfoque de género al crear la clasificación genérica cada vez que revisas algo que tienes catalogado ya te preguntas ¿qué clasificación genérica le puedo aplicar la de género? entonces ya te empiezas a hacer preguntas ¿quién usaba esto? ¿para qué lo usaba? ¿quién lo fabricaba? ¿qué segunda vida tuvo? entonces ya se te van ocurriendo unos contextos y unas preguntas que te vas te va llevando entonces si partes de la clasificación genérica yo es un consejo que te doy porque lo hemos aplicado a partir de ahí vas revisando la catalogación y te vas haciendo preguntas que no necesitas ningún manual solamente conocer tu colección y conocer que los contextos pueden ir más allá de lo que tenemos aprendido y eso es simplemente un principio que puedes empezar mañana mismo a aplicarlo bueno hola buenas tardes bueno gracias por las por la charla por los puntos de vista yo solo quería como como trabajadora de un museo creo que tenemos un serio problema y es primero vosotras aquí estáis hablando con conceptos totalmente diferentes por un lado perspectiva feminista y por otro lado perspectiva de género yo pregunto aquí a la gente que está si sabe verdaderamente lo que es un concepto y lo que es otro concepto yo creo que es un problema pero no nos pagan por pensar entonces como no nos pagan por pensar tenemos que ir rápidamente rápidamente a la exhibición que es lo que entonces tenemos que sacar inmediatamente exposiciones y ese proceso que es pues un poco lo que dice la compañera el proceso de catalogación y antes del proceso de catalogación el proceso de reflexionar y antes de reflexionar el proceso de formarnos entonces yo no sé después por otra parte está los políticos las políticas los gestores las gestoras que son a las que nosotros tenemos que dirigirnos preguntarles le mostramos nuestro trabajo nuestros proyectos y nos dicen que no así no es que esto pone feminismo y tiene que poner género que hacemos lo tienes que tener claro tienes que pensar si no no puedes trabajar eso es obvio bueno igual iba con la retraca gallega yo lo que haría pero en plan absolutamente estratégico es si el equipo que estáis trabajando tenéis claro y sabéis como se venda la institución la cosa poner genaro y hacer lo que queráis y hacer lo que pensáis que tenéis que hacer yo es lo que haría hay que ser un poco kamikaze el problema es no creerte es decir tener la claridad interna y vamos a seguir trabajando en esta línea que vosotros le llamáis género vale muy bien que nos vais a dar una subvención porque hemos puesto el palabra porque dice la Unión Europea dice Pekín dice la madre y la abuela que fuma en pipa que hay que utilizar género pues vale lo utilizamos pero sin mezclar sin confundir mejor dicho más que sin mezclar sin confundir es decir el sistema de relaciones sociales entre los sexos es fundamental desmontarlo es fundamental ese sistema de relaciones sociales entre los sexos está en los sistemas de clasificación ordena objetos si vas al catálogo lo que comentaba la compañera obviamente eso está ahí y tener en cuenta también una cosa muy importante que no ha salido todavía o creo yo distinguiría tener conciencia política feminista de tener un conocimiento de teoría feminista en lo que al arte se refiere que es de lo que estamos hablando o a la artología o a la historia del arte porque tendemos muchísimo a mezclar las cosas cada vez más nos da lo mismo a requesó es decir a mí no me vale que haya una mujer que sea directora de un museo no me vale para nada puede que sí puede que no depende de qué hace de cómo lo hace desde qué perspectiva y con qué finalidad o sea no es el sexo de la persona lo que para mí lo importante es cuál es el tipo de análisis feminista que esa persona a la cabeza de un museo de lo que sea va a hacer eso es lo único para mí lo único importante y algo que habéis dicho vosotros y que hemos comentado desde el principio y que de una forma muy evidente lo ha comentado el director del museo yo decía entre los retos finales aplicar esa perspectiva si consideráis como consideramos algunos que el museo es una construcción social que es un elemento decía el director del museo de transformación de la sociedad entonces en ese sentido es que da igual el adjetivo que empleéis eso es lo que importa no quería agradecer al museo de Pontevedra por supuesto este espacio de diálogo y de discusión gracias a los que a los que lo organizasteis porque la verdad que no hay muchos y creo que son muy necesarios gracias no sé si hay alguna intervención si no si me permitís hago la última pregunta que tenía aquí en el tintero para sacarla de aquí es en el sentido un poco de lo que estáis comentando y de lo que hemos visto en vuestras intervenciones sobre una nueva historiografía o un código de buenas prácticas en las imágenes y etcétera hemos visto que hay algunas publicaciones que hay algunas guías o protocolos para implementar la perspectiva feminista en concretos algunos sobre todo en relación con la perspectiva de género o con la idea de género desde mi bueno me gustaría me parece interesante que sepamos vuestra opinión sobre en qué medida sería deseable realizar una guía o protocolo para deconstruir un museo androcéntrico y si entendéis que esto es interesante pues tener una guía un protocolo de cómo hacer y en este sentido qué debería tener esta guía o qué elementos se nos ocurren que podrían ser interesantes para este protocolo de construir es muy fácil construir es más difícil la cuestión es si nos ponemos a trabajar en un protocolo que nos sirva o esto no tiene mucho sentido y tenemos que ir bueno pues como dicen las compañeras haciéndonos preguntas y estableciendo un poco esa línea teórica clara y ese propósito claro y a partir de ahí establecer un trabajo poco a poco me gustaría que participaran más la gente de museos a ver qué opináis de tanta teoría en la práctica qué problemas veis cómo se podría llevar si parece que es práctico o qué reacciones observáis en la gente que eso quien mejor lo ve es quien está trabajando en un museo no pero hay una cosita es que me acabo de recordarlo porque he recibido hace poco además desde Galicia desde una compañera me decía Lourdes porque igual te interesa a ver hay lo de las guías de buenas prácticas es de risa con perdón iba a decir una grosería pero también esta compañera me informaba que les había llegado un protocolo una herramienta de género que se ponía a su disposición para ver si efectivamente eso les ayudaba las herramientas están es MAP MAP lleva 15 años haciendo ciertas cosas y la última que han hecho que la fueron a vender presentar a Artium hace un par de años tenía que ver con vamos a ver si deseamos una herramienta para una herramienta para esto de lo que de lo que estáis hablando igual lo interesante sería examinar efectivamente esa herramienta cuáles son los criterios para qué sirven porque además está hecho está hecho porque hay gente muy atenta a subvenciones terriblemente atenta el campo del arte es un campo complicado es un campo en el que hay mucho bicho y poco nicho es decir hay realmente que hacer un esfuerzo inmenso para intentar conseguir algo por eso hay cuestiones que me alteran pero de la misma manera que se sacaron de la manga la guía de las buenas prácticas que todos los museos además te dicen es que tenemos una guía de buenas prácticas tal 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 que consiste voy a ridiculizar pues no escupir en el suelo tener un bozón de quejas en fin una serie de cosas así y primero fueron las buenas prácticas y ahora es la herramienta de género entonces lo que tenemos que ver efectivamente es a qué tipo de política cultural neoliberal responde esto porque no responde a una política cultural feminista responde a otros intereses pero igual hay cosas que nos interesan yo no he visto o sea me mandó la colega esta la herramienta pero resulta que para poder acceder a ella que era lo que yo quería tenías que enseñar patita blanca y dije pues va a ser que no pues nosotros en concreto en lo que estamos trabajando si nos está viniendo muy bien a lo que he hecho antes referencia que es ese famoso test de Baeza que lo que ha supuesto es un trabajazo enorme y además en colaboración arqueólogas sobre todo con ilustradores e ilustradoras porque ellos también decían es que a nosotros nos dejan solos o solas nos dicen venga te dan todo tipo de instrucciones de como tiene que ser yo que sé una cabaña de la edad del bronce con todos los detalles pero luego a la hora de representar a los personajes puede ser como quiera entonces igual que pones un árbol pones una mujer lo mismo entonces claro a nosotras nos parecía que sí que era muy interesante y yo creo y lo estamos digamos implementando ahora en la práctica viéndolo sala por sala y esto es válido esto no pero sí que nos resulta interesante y creo que este tipo de cuestiones que se trabajan con sí justo micro con intereses muy concretos esto es dibujo arqueológico etcétera que se puede trasladar por ejemplo también no solo a museos sino a libros de texto donde muchas veces ya se ha cuidado bastante el texto o el lenguaje pero las imágenes siguen siendo verdaderos disparates entonces bajo mi punto de vista esto sí que puede ser interesante No, yo precisamente iba a comentar que vamos los protocolos yo creo que los escribe el diablo que nos encorsetan nos distraen de las cuestiones concretas de cada museo de cada colección de cada proyecto de cada programa en cambio las herramientas son las que nosotros podemos utilizar en función adaptarlas saber elegir aquella que nos puede servir y la que no y elaborarla en nuestras propias a partir de otros modelos pero yo desde luego un protocolo no lo quiero ver ni en pintura Sí es decir hay ya proyectos que se llevaron a cabo y tal pero yo soy más partidaria de buscar herramientas que ya se pusieron en práctica de gente que ya está trabajando en ello y que por lo tanto ya te lleva mucha ventaja en determinados aspectos recurrir en el caso de la arqueología de prehistoria Paz Góman te puede dar muchas soluciones y recursos para un museo de arqueología y de arte también y luego ya lo que es el lenguaje no sexista hay guías también y estudios más o menos completos recopilación de datos en muchos museos entonces yo creo que las herramientas están y si no están yo creo que puedes elaborarlas a tu medida del proyecto sobre el que estás trabajando y sobre todo las que quieres aplicar mente abierta sobre todo mente abierta ¿alguna intervención más? bueno yo quiero agradecer al museo de Pontevedra esta oportunidad esta mesa y sobre todo bueno pues darme el gustazo de poder plantear estas cuestiones que teníamos en debate entre compañeras y conseguir pues la el quórum para para solucionar y para tener mucha más información para seguir trabajando de verdad muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí por supuesto a vosotras que ha sido un lujo escucharos y a todas las personas que nos habéis ayudado a poner límites y más información en estas cuestiones que son las que pivotan un poco cuando nos ponemos a trabajar por lo menos nosotras muchas gracias a todos